Estoy buscando mi amor, siempre he cantado mi amor Estoy esperando mi amor, viviendo solo sin ti Llego a mi casa, por la oscura que me asentei Por un mundo extraño, por la oscura que me asentei Llego a mi casa, 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 me asentei Pide si quieres, mi amor estoy buscando mi amor Siempre encontrando dolor, estoy esperando mi amor Viviendo solo sin ti Fue una cosa que no lo pensé yo viví Fue de que quieres, mi amor ¡Fue de que quieres, mi amor! ¡Adiós!